El alto está tú y volví a volver hacia ti No conozco ni el nombre ni el eco Yo no sé si sabré más de ti Solo sé que tú sabes Que no sé si puedo estar sin ti Solo sé si sabré más de ti Bueno, un tema que también tiene título En el cruce de caminos Me olvidé que te olvidaste de mí Maltraté la vereda más angosta Y volví a volver hacia ti Más allá de los pinos trenzados Pude ver que te rías de mí Caminaste a escuchar tu estatura Y volví a volver hacia ti No conozco ni el nombre ni el eco Yo no sé si sabré más de ti Solo sé que tú sabes que sé Que no sé si puedo estar sin ti No conozco ni el eco No conozco ni el eco